Ooooooooola Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis, Sobrenillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a echar una partida con el pequeño Gnar El pequeño Gnar en la jungla, el suricato Vamos a ver qué tal nos va Y bueno, le voy a hacer una... Una build Ayudarme aquí, Goldfort Le voy a hacer una build... Algo barribullo, o sea, bastante diferente al resto Y... Bueno, me pienso rusear el mazo helado, eh Porque me parece que es el íter más roto con Gnar Ya que le da una capacidad hecha así impresionante Es imposible escaparte de él Y además para quitar y todo va muy bien Y nos da vida, daño Así que me la voy a rusear, voy a rusear eso Y después ya veremos cómo nos montamos Venga, dale ahí, suricato, cabrón Tenemos a... A la remolacha FK Será posible... Ve... Esperemos que vuelva a esa señora Si no, pues remake al canto y a tomar por el culo Todo esto habrá que dar en olvido Vamos a darle bien Es que gracias al W le tienes un kit tremendo, ¿sabes? Con este personaje Ve... Ve... Y claro, como le vas quitando por porcentaje... Por porcentaje de vida Todos los campeones que tienen daño por porcentaje de vida Son tremendos para... Para la jungla, estos bichos tienen mucha vida Nada menos... Mira, 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 mira Ah, el suricato mórbido No se mueve la remolacha, me están tocando los huevos ya Ya me está poniendo nervioso No sé por qué, pero últimamente hay muchos afecar al principio de partida y luego vuelven No sé si era un error del parche Del nuevo parche o algo así, no me extrañaría La verdad Nada menos a mí Ya estamos al nivel 3, sobrinicos Nos vamos a base y nos echaremos el red y buscaremos algún culete Al que dejar como una plaza de tono Vamos a ver... Yiii... Ha cubrado vida Me estaba esperando a mí Me estaba esperando a su señor Eh... Soy un ser divino, si es lo que te digo Ah, mira, al menos allí no lo han matado, ¿sabes? Ahora subirá ya rápido de nivel y... Vamos a ver En el momento va la cosa a 0-0 Así que... Es worth Gankear a... Gankear a una línea en la que juega un Malzahar siempre mola cuando es nivel 6, eh Porque con el... Con el suprimir que le mete Que le dice Tú no te muevas aquí, golfa La deja ahí atar Y en ese momento la podemos reventar Está bastante bien Como tiene el silencio y las pollas en vinagre Que también las lleva ahí en una lata Pues... Ayuda bastante, ayuda bastante Vamos a ver Tenemos Swain contra... Contra Jax en ya Ahí, en top Va bastante bien Swain Porque... A la que lleva en la salta encima Si tiene reflejos le tira una... Una W rápida Le coge distancia y... Bueno, entre el pajarillo que lo ralentice y tal Le jode mucho la vida a Jax, eh Así que esperemos que... No sea un manco, cabrón Y le eche huevos ahí ¡No! Me voy a ganar mórbido Lo voy a decir que es otra forma sobre niño A ver si me acuerdo A ver como te ha puesto en un momento Esa señora ¡Venga aquí pájaro que te desplumo! Te llego, eh Hay que tener cuidado con Nunu Con Nunu por aquí, míralo Eso lo sabía yo Mera, mira, mi chicos Como te deje chaval ¡Vaya a buscar! ¡Mira, mi chico! ¡Buena, coño! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Déjeme darle golfo ¡Venga bien! El Big Foot Apareció el Big Foot Me lo esperaba ya, eh ¡Que te deje! Pero bueno, fuimos... Fuimos retrocediendo entre... Algunos autoataques que le fui dando Que con el red le iba degenerando Y los bichos del Barzahar se murió sin darse cuenta Le tiró el Ignite luego y Venga, bien, coño Pero la jugamos bastante, fue bastante Fue bastante justo eso Venga, bueno, es unica, tú me tienes contento Pero todavía no sé qué Esto me va a hacer, igual me hago el acechado Acechado el mismo Y las botigas, para que no se vayan Que espérate, tú Si es que con el mazo helado y Y todo el chaseo que tiene me da mejor esto Espera, coño Ahí, que había perdido 100 de oro por no vender Y las botigas, que no se me olvide Venga, vámonos Estaba dudando ya, pero igual El acechado siempre va bien Pero la verdad que es lo que os digo Con la pasea a la V Tienes un chase muy bueno Cuando tengamos el mazo helado, que se lo voy a rusear La verdad que me va a dejar de ser útil Bastante rápido, así que mejor el escaramuza Y me tengo más popa O sea, del escaramuza está muy bien El que le quemes con daño verdadero Y las pollas en vinagre Pero es Sobre todo, o sea, lo que Lo mejor de De smite es el que reduces un 20% El daño que te hacen Eso se nota muchísimo Buena Dale, bien Oh, en toda la cara Buena Y el war que se lo quito yo Venga, bien Trabajo el equipo La verdad que el bicho este está rotísimo Sobre todo en top En top Prácticamente es un campeón Que no tiene counter, ¿sabes? Y es una bestia Mira Mira Es por esto que lo quiero A ver que ha zusteado Dame la mid Venga, bien Estamos teniendo buenas intervenciones en mid Es lo que digo Una vez tenga vuestro Si vuestro milaner es malzajal Una vez tenga el nivel 6 El morete Ir para allá, ¿eh? Porque es lo que digo Es que le mete Le mete el ultimate Y Lleves tú el campeón que lleves Lo vas a romper, ¿sabes? Le hemos dado una buena yodica Preparame un kebapa ahora, golfo Por favor Soy un ladito A los que va yo Sobre niños A los duros Los que vienen rollaicos ¡Eh! Me los como de 3 en 3 ¡Eh! Pues como digo Con la W Farmers bien, ¿eh? Por ser a porcentaje de vida ¡Ah, coño! Si va a hacerme el mazola ¡Dámelo a mí! Dame el cinturón de gigante Que ahora mismo Con las reuniones de maestrías Que llevamos Del cinturón de gigante Ya tanqueamos, ¿sabes? Y más cuando estemos en meganar No, a mí Y Coco Lo vi que lo estaba haciendo ¡Eh! Le faltaron huevos Eso supongo que es que no tienen flash, ¿eh? Porque si no le hubiese flasheado Estaba un básico de morir Dale, bien Y le pega con el palo en los cojones, ¿eh? Es pequeño, pero no es tonto ¡Eh! Venga, ven aquí morillo, amigo Que te lo está marcando Dale, bien Hay que portarse bien con la gente Sobre mí Cuando se lo marcan Nada más que yo el blue No lo quiero con nada Mira, mira, me voy a transformar ya mismo Transformar ya mismo ¡Dale! ¡Uh! En toda la cabeza te he dado ¡Eh! Buena, coño Le tiré el palo en el aire Le metí en todo el pescuezo Se le quedó enganchado El boomerang No veías como gritaba la pájara No lo había escuchado ¡Berr! ¡Berr! Y ese está muerto también Verdad mí Verdad mí Que esto está ¿Está usted mal? ¡Eh! Toma los cojones también ¡Madre mía! Me voy a tirarla, ¿eh? No funciona así ¡Eh! Te pago ¡Eh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Para mucho el este! No, está bien Le hemos gastado el flash Y le hemos reventizado Por lo menos 30 segundos ¿Sabes? Ahora va que Para que llega esto Y todo esto lo pierde ¡Ay, qué bien! Hazme una pájara Pues está a diestra pajarillo Mira el cuervo que lleva ahí Ahora lo siguiente es que lo habíamos llevado una queen en el hombro La diestra Le da azote en el culete Y la hace suya Aún tengo algo de resacasobrini Ya sabéis que mis lunes Mis lunes son cuesta arriba Pero está Estoy bastante bien Estoy correcto Eh Con los cojones La frente te da Malito su unicato, golfo Dale La verdad que Ahí a veces Cuando tienes el paseo y tal Que prefieres En mirignar Que en el meganar, ¿eh? Lo más que el meganar En tifas Y en duelos Es una puta bestia ¿Sabes? Pero si metes un buen ulti Puedes tirar el ulti de NAR Cuando te vas a transformar Dando el salto Justo cuando rebota Que se transforma Lo puedes tirar en mitad del aire, ¿eh? Es un combillo bastante guapo Para que no lo sepa Pues ya lo sabes La verdad que he estado farmeando un poquillo He estado teniendo bastante presencia en las líneas Hostia, se me dio el boom Me había ganado más por culo He estado teniendo bastante presencia en las líneas Pero No quedo tampoco farmea lento, ¿eh? Hay cosas más rápidas No, no voy a No voy a engañar yo nunca Sobrinillo Hay cosas más rápidas Pero Tampoco limpiar del todo Vale, al tener daño por porcentaje Y la Q que es en área Hay por aquí un wari Me han visto Eso sí que me da rabia Dale, ahí grito Los anillos que emite el bicho este Son graciosos Es adorable No hay nada ahí Que voy, ¿eh? Que voy Que lo sepáis todos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hostia, le he metido a este Hostia, justo ¡Fuera ese golfo! Me voy, me voy Lol Que justo me ha ido Justo le iba a tirar el ulti a dos pantas Para arriba Joder Y me Me empujó la B con la E ¡Golfo! Está bien Otra cosa que tiene que ganar Es que te Te regeneras bastante vida Ganar regeneración de vida Bastante Hostia, a verlo A verlo ¡Eeeh! Ese cara cartón poderoso Te quiero, golfo Se lo está marcando Dale bien Una de las cosas Que más me ha gustado De las que han hecho Este juego Es que ahora Los personajes de AP Hacen mucho daño A las torres ¿Sabes? Porque a veces Un daño En relación a la AP Que tienes Y eso Les da más utilidad A los AP Realmente Hubo una AP Que se veían muy pocos AP Si os fijáis Por eso hicieron el rigor de AP Y tal Pero Una de las razones Por que se llevaban tantísimos Personajes de AD y Carry Será porque Tiraban las torres en nada ¿Sabes? Y los AP no Pues con eso lo arreglaron Fue un buen paso Hacerme caso El día que me El día que yo engañe Sobrinico No os daréis cuenta Iba a decir Me cortaré una mano O algo así Pero no Porque igual Lo acabo haciéndolo algún día Y no quiero Y soy un hombre de palabra Así que pues si os digo Que el día que lo haga Pues supongo que no os daréis cuenta Soy un tío tan listo Y me he follado vuestra mente Dale bien Yo siempre digo la verdad Incluso cuando miento Madre mía Farmea solo esto Que pasión Pero igual voy a ir A liar un poquitín el percal Subiteme la remolacha Pero tírale algo Geráneo Que estoy llevando Hazle salvaita Ponte en pose de lechuga suculenta Por favor Hola amigos ¿Qué tal estás? Y decírmelo Mira, mira Le meto Pum Toma Un muñeco Que no hay nada más Dale, no tengas miedo Lo quería yo Me voy a ver tirado los W de primera y lo esperé Esperé un poco para ver si me lo llevaba yo Quería robarlo, sobrerillo, me lo quería agarrar para mí Dale, una pequeña yudica Que me cae bien el caracartón ese Yo tengo el mazolado Ahora hay que el mazolado en Naro, lo digo En serio, es una pasada, tío Y son 700 de vida Y tiene que traer daño, ¿no? Vamos a hacer las Tabis Tienen Jazz que son básicos y 2 AD Carry Que son además todo full básicos también Así que las Tabis es la mejor compra que podemos hacer De hecho nos vamos a hacer todo Todo armadura, ¿eh? Porque no tiene ninguna AP que Que haga suficiente daño, Nami no tiene daño apenas Y Jazz, bueno Es un daño híbrido, pero sobre todo es Es físico y de básicos Así que ya hay Con la Tabis lo jodemos Mira que amigo, que te lo quiero dar Te lo di de buena gana Tío, se lo quiero agenciar esta Pues venga, lléveselo usted también Uy, tengo un día Un día de ser un tío benévolo Oh, para no serlo, se lo está marcando el equipo un montón, ¿eh? De hecho estamos estompeando basto la partida Dale, bien Le pica bastante de bien la W a este Mira, mira Pum Que lo quiero yo Hostia El pepinazo que pega El Jhin con el cuarto tiro Es más daño del Smite, ¿eh? Ya lo viste en el otro vídeo Que Yo tenía el Smite 680 así Se lo llevó mi compañerico Y le sacó 800 así al bicho Una pasada No pasa nada Ey, ey, que te he pillado Vamos con el Greddy Oh 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 Eh Hasta ahí puedo llegar tú No puedo más No funciona así Sería yo que no me llegaba Trucha Bueno, ahí me llevo la asistencia Porque yo le he calentado antes Es que esto tanquea, pega Tiene CC Esto tiene todo No es un gran personaje El Suricato a hacerme caso Más en todo Pero que La jungla también tiene Tiene sus cosas, ¿eh? Un personaje fuerte Fuerte, punto No tiene más Dálmelo a mí Mis famosas Onomatopeyas Ahí están Y el genalo El genalo La revolacha como que se camufla En las hiervecicas Te meto un boca en el pelo Y el mole Si quisiese hacerme más daño Me haría una trinidad La trinidad La trinidad O la black cleaver Con este personaje Son la polla Pero como son todos A D Porque es que en uno No tiene daño No tiene El daño más que lo tiene Es poquísimo, ¿sabes? Entonces quizás me haga una Palla de espinas Que le jode un huevo Cuando sale Carrisital Creo que me va a salir A cuenta Ya veremos Ya veremos Como un número monton ¿Qué pollas ahí hay? Jotía La ving helsing Dale bien ¿Vale? Ahí, ahí, ahí Mira, mira Mira, mira El mazo lado Mira, mira El mazo lado Si no se va a estar A ningún lado Es imposible Es imposible Salirse Ayúdame este tío Hola, sí Buena, coño Buena, joder El mazo lado Entre el mazo lado De la Q Y la W Que te cheta La velocidad de movimiento Es que no se pueden escapar Tío Al que le pidas una hostia Está condenado Tengo el cabezazo Le he pegado la tora Me sobra un huevo Venga, bien Además Pusea bastante bien Con la Q Si lo tiene todo Deja a mi amigo Por favor No Eh, ya no me pilláis Hostia, pues esta lo intenta Eh Mira, mira Que no funciona así Eh Solo sabía yo antes que tú Venga, adoro La hemos La han liado ahí un poquitín Se han emocionado con el dive Pero bueno Pero bueno, está bien Como no está mal Sobrinillos Pues tiene que estar bien Digo yo ¿Tú qué dices? A eso No puedes con mis argumentos Es imposible Vamos Y es adorable el golfo Cuando lo veas En pequeñico Ya está adorable Después te Te mete un palo En el culo Y te revienta Y encima la pega con los cojoní Con la calva Al morete Porque si le quita la capuchica Está calvo Lo que es que eso No lo veis vosotros Los agarro para mí Eh, pero muera, sí Y ya está bien Y seguimos con el estonteo No No recomiendo parados A hacer jungla Cuando tenéis Estáis innovaleando hard Sabéis Ahora mismo tenemos Una ventaja muy Muy toche Y hay que aprovecharla Tienen personajes Como el golfo este El Jaximus Que Ya sabemos Que como empiezan a coger Dinero y tal Y o sea Eh Y esos lags que me dan Me cago en la puta Algo de chorrito Últimamente me dan A veces unos lags así raros Que no hacen ni puta gracia Ya viste Un gunplay Cuando me mataron una Y se me paró la pantalla Joder Ravio y medio Dale bien amigo Vamos a notar Los dragones de torre Los dragones de torre Vaya madre Y borracho cabrón Cállate Lo de tierra A eso me refería A eso mismo A ver remorachate Te huele el fufo a sandía Me gusta Me gusta bastante No me lo robéis Estoy teniendo pocas posibilidades De usar el meganar De siempre que estoy No hay guerra ¿Sabes? Cuando llego Ya me estoy transformando Pero en una team fight Sobrinillos En una buena team fight Estoy los cinco dando Que te transformes En meganar Es una barbaridad Lo que puedes liar Darle sin miedo Lo reviento bastante Con la tercera Hostia Bum Baja de Tenemos mucho daño Tío Parece que no Pero tenemos DPS En este equipo Muchísimo Se va para atrás El farolero Quería yo Meterle una parida Igual se la acabo metiendo Igual Se han hecho el dragón No los podéis meter Por el culo Señores Eh Solo sabéis yo Pero ven Salta Golfo Ahí no me iba a meter A chasear Luego se acaban De hacer el dragón Obviamente están todos ahí ¿Sabes? Es un poco listo Yo un sobrinico A veces Salta la cabeza Para algo más Que para llevar pelo Dios Bendito pin Yo sé lo que tengo Dicho Los pins Hay que romperlo Atrapalo Al vuelo Amigo Venga Bueno Que estoy Me ganando A ver si me encuentro Algo por aquí Y me puedo Y puedo pasar Un buen rato Pero a venir Golfo Están haciendo El split ¡Pum! Toma en el culete Amiga Me metí una roca Una roca De 20 kilos Por el horto Venga bien Hostia Y ahora se le ha cargado El malzajar Me he llevado asistencia Por la cara Venga bien La pedra Usted ya no va a ningún sitio Si lo tiene que saber Usted eso Oh Ya está A este A este lo tengo De matar yo Por un niño Eh Que funciona así Bueno Hostia Pues venía el llave No lo sabía Me había dejado ciego No voy a nadar La Q de Quinto Que a los cojones Tío Me los inflama La ceguera Da mucho asco En este juego Es de los CC Más tochos A mi me tenéis que creer Cuando son Eh Eh Vale Vale Bien Vale Vale Bien Está todo calculado Tenía flash y salto Y al final Está muerto Golfo Te la ha quitado De encima Jugándome la vida Para que la deese igual A menos se la ha llevado El cuerpo No tienen ellos Tres torres tiradas Ya vamos nosotros Ya eliminados O sea De aquí Lo único miedo Es que el jack Se empieza a ser peligroso No coño La valla de espina Hostia puta Se lo he dicho antes Voy a hacer el randuy Pero creo que aquí La valla de espina Me va a dar la vida Más un item Que es muy barato Tío Y el daño Que da pasivo Es bastante ¿Sabes? La trucha Está en la mierda O sea Le saca Dos nivelazos La La Zaira ¿Sabes? Y Zira En las Tick Thights Es un support Que es la polla O sea Puede acabar haciendo Más daño Con un carry Si tira un buen combo Y las Y las plantas Y todas las pollas ¿Dónde va usted? Los tengo acobardados Sobrinillo Me lo agarro yo A mí ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Qué haces con pedacillo de mierda? El palo me lleva Explíquemelo Cuando está chaseando Me jode Que se me transforme Me gana Prefiero el dar pequeñillo Porque para chasear Es la polla Este es más brutico Este es de Teamfight Ya lo sé Ya lo sé Se regenera Ahora me falta Me lo diga Se me hace pesada A veces la voz De esa señora ¿Eh? Me viene a todo Nos ayudamos también Pero el mole te ayuda Un poquillo a pusear Las líneas No sé qué hace usted ahí Le estaba viendo Ahora han vuelto En cuatro personas Y digo Eso tiene pinta De ser un bucaque ¿Quién lleva la cámara? Pero bueno Se les cae esto Lo debería de dar tiempo Vaya Darle bien Darle bien Era un 5 de tierra Es nuestra Venga bien Vale ¿Funciona así? ¡Bleh! 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 ¡Madre de Dios! ¿Qué? Pero Pero Esto se ha convertido En algo personal En sobrinillo Esa señora tiene que ser mía Y la pillo Ya a ver si la pillo El bufillo Me lo cierra ¡Bleh! ¡Oh, bendito flash! Me da igual Mira, mira, mira ¡Bleh! ¡Que no te escapa! ¡Que no te escapa del suricato! Ya puede hacer mil mierdas Que además Cuando te transformas Del meganal Te pillas un bufo de velocidad ¡Era, hostia! No tiene sentido nada ¡Bleh! ¡Eh! Esto tiene pinta De desacabar ¡Bleh! Casi 30 minutos De partida No se han rendido Es una partida Así como está bien Coño Gente echándole huevos Pero Creo que hasta aquí han llegado Creo que hasta aquí han llegado A tirarlo todo Y esto ya está ¡Eh! ¡A tomar por el culo golfo! ¡Oh! Es unicato Sobrinillo Si es que Cuando un personaje está roto Está roto Donde lo pongas Y este Y este no está El cabrón Así que bueno Me había pedido mucha gente Que traje hace unos 3 meses Así Más o menos Narentón Y yo había gente en ese vídeo Que me gustaría mucho Veros en la jungla Me escuchaste un montón de mensajes Y dije Pues ya le daré caña Y hasta ahora no me acordaba La verdad Estaba ahora mirando una cosa De los vídeos Que estaba mirando yo En mi soledad Y dije Hostia A Nartome ¿Verdad? Y dije que lo trajera Y yo Me voy a echar la partida Con el coño Y joder Es que esto es la polla Tío Sobre todo es eso Es el Una vez tienes el mazo helado Ya de por si Tiene un chase tremendo Pero cuando tienes el mazo helado Ya es que no Es que no Es imposible escaparte de él Y es un básico Que de eso Una Q Hace que O ese tío tenga Alguien que le pueda apoyar Y defender rápidamente O te lo acaba cargando Y uno contra uno Pfff Es una puta pasada Porque Si ya de por si Te puede quitear De forma que O sea que no lo vas a tocar ¿Sabes? Y encima después Si te salta el meganar Pues ya ves tú La que le metes Y está guapo Sobrinillo Está guapo Y bueno La build ya os digo La hubiese acabado haciéndolo Full tanque Dependiendo del enemigo Y si quiero más daño Le hubiese hecho una Black Cleaver O una Trinidad Son dos objetos que le van genial Así que nada Golfo Espero que lo hayáis pasado bien Sobrinillo Recordad que el tío Barry Os quiere una locura Y nos vemos en la siguiente Venga cabrones Hasta luego